hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de toca boca word y sí sí chicos ya actualizó ya tenemos la actualización gratis y estoy muy emocionada por mostrársela a todos ustedes sí porque porque toca boca nos está dando cosas gratis y últimamente muy seguido y muchos me han estado preguntando si van a salir más cosas gratis y esas cosas te las voy a estar respondiendo el día de hoy también voy a estar enviando muchos muchísimos saludos y voy a estar contándote cómo puedes ganarte el corazón si la insignia corazón oficial de youtube así que no te vayas vamos a estar ingresando al mapa ya te conté cómo puedes ganarte la insignia corazón oficial de youtube es muy muy fácil lo único que tienes que hacer es dejar tres comentarios en cada uno de mis vídeos si sólo eso tres comentarios y obvio cada vez que comentes te vas a estar ganando un corazoncito cuanto más comentarios dejes y más corazoncitos te ganes vas a lograr tener la insignia corazón oficial de youtube que estás esperando para ganarte la para poder ver esto que es el festival boxe la totalmente gratis chicos esto recuerden que si tienen el juego oficial el juego original bajado de la play store y como dije esto es algo que realmente muy muy bueno más que nada para todos los chicos que no pueden utilizar el mod o que no o que tienen ipad o iphone la verdad que está realmente buenísimo esto vamos a ver ni bien ingresamos recuerden antes antes de ingresar al juego tienen que ir a la play store y actualizar vayan a buscar el botón actualizar de esa manera van a poner ese botoncito va a cargar un ratito chiquito 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 y después ya pueden ingresar al juego y como les mostré yo recién se creó esa parte del mundo y nos da el festival boxe la que se ve acá bajito que está muy lindo también tenemos muchas ropas y peinados que voy a estar mostrándoles ahora porque les aparece con el puntito rojo vieron y entonces vamos a estar viendo miren chicos miren 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 bien tenemos tres personajes por ahora y vamos a ver tenemos supuestamente un tono de piel no sé por qué me muestra como que tengo algo más para hacer acá pero no sé por qué bueno vamos a ver miren los peinados nuevos que tenemos chicos tan buenísimo es como para hacer a los veces eso es para hacer a los veces no no me digan que no es para hacerlos a ellos tenemos un montón de peinados nuevos pero recuerden que encima en el festival boxe la tenemos la máquina para hacer peinados si tenemos la maquinita para hacer los peinados eso está muy muy bueno voy a ponerme este cabello que dentro de todo es el más parecido al que yo tenía antes vamos a cambiar la nariz vamos a poner esta naricita vamos a ver cómo me puedo hacer yo de forma gratis para todos vamos a ver me voy a poner esta pesta acá están mis dos pestañitas sí y vamos a poner pequitas si estas me gustan tengo bastante pecas acá en la parte de la frente así que me voy a poner esas pequitas y mejillitas me voy a poner estas así y vamos a ponerlas de ese color o sea si ustedes quieren crear a van y dentro del juego si tienen el juego gratis me van a poder hacer de este modo y miren la cantidad de ropa nueva que tenemos chicos miren bueno ya tenemos un montón de ropa tenemos un montón de ropa nueva está buenísimo bueno esta es mi ropa la que uso siempre 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 pero hoy vamos a poner alguna ropa nueva especial del festival boxela porque creo que se merece no se merece una ropa nueva entonces me voy a estar poniendo este vestidito que es especial del festival así vamos a ver qué más puedo ponerme algo en la cabeza me voy a poner una vinchita vamos a ver tengo esa vinchita pero me voy a poner este moño ahí está no voy a poner mi mi coronita de siempre hay muy bien ya tenemos nuestro personaje creado ahora vamos a ir al festival boxela ya te conté los beneficios de unirte al canal todavía no lo hice bueno entonces te comento que vas a poder tener un montón de descuentos en el merchandising oficial un montón de acceso a contenido totalmente exclusivo vas a ganarte el corazón automáticamente en todos los comentarios que dejes además de respuestas rápidas a tus comentarios y no solamente eso sino que también ahora vas a tener acceso al detrás de cámara si no me diga que no es increíble esto chicos así que qué estás esperando para ser miembro del canal oficial de van y antes de ir voy a estar dando los saludos esperen si vamos a estar dando los saludos a geliza guzmán nicole de andrea isabella carvaliar luna martínez hola niños 213 tenemos para roberto ruiz páramo ya me juega gt craft para lul 9037 emanalita linática que pueden ver ella ya tiene la insignia corazón chicos vamos a darle un aplauso un aplauso muy fuerte porque ella ya tiene la insignia corazón tenemos para carina dorante para el slower 7252 isabella villano david mata 166 166 casey con casey escobar barajona 7884 tenemos para gisela paredes 738 santos sierra white sac 123 alison nicole marquez flores y para greter león un muy muy gran abrazo un beso gigante a todos un gran corazón coreano para todos para todos toditos ahora sí bueno ya hemos creado el personaje y nos vamos a ir al festival boxella para mostrarle que es todo totalmente gratis la verdad yo me quedo fascinada con esto fascinada pero por lo que me gusta porque te podemos bailar podemos tocar la guitarra tenemos un montón de instrumentos un crumpet fantástico que me recuerda mucho a mi q así que la verdad que está buenísimo aparte de nuevos personajes miren tenemos un montón de accesorios nuevos miren qué bueno que está miren muchos personajes más para poder jugar y eso está buenísimo miren tenemos esa cantante no es increíble miren la cantidad de instrumentos y muchas cosas más wow y sabemos que acá tenemos escondido al al costo como se llama al crumpet ahí me encantan estos fueguitos que está acá atrás no pero no voy a contar ahora cómo se abre yo ya hice un vídeo de cómo se abre y los invito a verlo para que descubran cómo conseguir este crumpet misterioso si los invito a todos a ver ese vídeo y acá estoy yo que me voy a poner a cantar me falta un micrófono chicos esperen me falta un micrófono acá tengo micrófono acá tengo micrófono ahí está me voy a poner a cantar porque con carita de pena ahí está ahí me gustó más y tenemos a todo el público ovacionando porque tenemos el festival boxela totalmente gratis así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los manis y tos siga creciendo cada día más y más ya saben que los quiero mucho igualmente se los vuelvo a decir y nos vemos dentro de un ratito súper chiquito nada más si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia